La mayoría de los casos de violencia contra las mujeres no se judicializan, afirmó el fiscal general del estado Gerardo Márquez Guevara, quien dijo que recibieron 7 mil denuncias por violencia el año pasado y el 3% de los agresores recibieron una sentencia. No, bueno, creo que es un tema importante, hay que también recordar que es el segundo tema que nos ocupa por el número de denuncias que tenemos en los centros de justicia para las mujeres. Hay que recordar también que precisamente la apertura de estos centros es lo que ha permitido el acercamiento a las mujeres a presentar sus denuncias. No es soslayar la importancia de este tema, pero creo que desde hace mucho tiempo se han cometido vejaciones, agresiones y violencia contra las mujeres, pero finalmente... Bueno, una cosa es que no se judicialice, otra que no se investigue. No, 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 hay salidas alternas, las salidas alternas permiten desde la sede ministerial, esto es en el Ministerio Público, resolver los conflictos por distintas salidas, acuerdos reparatorios, suspensiones, etcétera. Hay que recordar que el sistema de justicia penal, solamente muy pocos delitos son los que habrán de ser judicializados, solamente aquellos que alcanzan el rango de graves y de estos graves, pues solamente aproximadamente el 3% son los que llegan a sentencia. ¿De cuánto es violencia contra las mujeres? De violencia de cualquier género tuvimos alrededor de 7 mil el año pasado, en todo el estado. Con imágenes de Víctor Esparza, para Noticias El Molino, Eduardo Sarabia.